Interesante es tener dentro de todo este programa de matinal algunos avances que nos hacen comprender que son muchas las cosas que a nivel regional y nacional están ocurriendo, así que te agradecemos también este enlace. Y bueno, lo que pasa ocurre acá a nivel regional y evidentemente acá en el Gran Concepción es algo sobre también dedicado a la salud, a lo que hemos estado abordando este programa con, sí, ya los estamos gustando yo creo desde lejos a Mateo, quien está acompañado de Víctor Aguayo y Claudia Sandoval, sus padres, porque la Corte Suprema acoge el recurso interpuesto por Municipalidad Chihuayante en favor precisamente de Mateo, que necesita este fármaco que cuesta 90 millones mensuales y también nos acompaña Luis Pastorini, quien es abogado en representación también del municipio, saludarlos en primera instancia a Víctor, Claudia y a Mateo, obviamente, ¿cómo están? Bien, aquí, pasándolo. Claudia, cuéntanos detalles de la patología de Mateo y de todo este trabajo, ¿no? Que me imagino debe estar lleno de dulce y de gras de intentar poder tener este medicamento al acceso de tu pequeño para así poder mejorar también su vida, ¿no? Sí, pues bueno, Mateo lamentablemente tiene esta patología, por no decir más que raro, el único caso, entonces no hay otro caso, no ha habido otro caso de un niño tan pequeño, entonces igual ha sido súper complejo tanto para nosotros como también para los profesionales que están detrás porque también un poco han tenido que ir aprendiendo prácticamente con él, porque no había registro, ahora medicamento prácticamente también es relativamente nuevo, o sea, no hay mucho donde agarrarnos para la enfermedad de Mateo, o sea, la única opción que tenemos es el medicamento, Lamentablemente la enfermedad de Mateo ha ido complicándose, ha ido avanzando rápido y está cada día más complicada el panorama, llamémoslo. Bueno, precisamente acá, Luis, lo que significa obviamente el trabajo desde el municipio y todo lo que se está realizando evidentemente en pos de poder colaborar con Mateo. El trabajo del municipio y creo de todos los municipios del país no solamente implica el desarrollo de estrategias locales que nos permitan satisfacerse de esta necesidad de salud, sino que también es comprometerse con nuestros vecinos y vecinas dependiendo del grado de dificultad que tengan ellos. Les cuento que, bueno, les cuento que la señora Claudia con don Víctor llegaron a la dirección de salud un día súper complicado porque no sabían qué hacer y desde ese momento asumimos un rol activo, principalmente apoyándolos en las orientaciones iniciales que les permiten a ellos presentar este recurso de protección que está recién en la Corte de Apelaciones y que va a ser prontamente alegado y cuyo objetivo central principalmente es abordar un vacío que existe en la ley, que si bien existen normas que buscan principalmente que haya un financiamiento asociado al acceso a la salud a enfermedades de alto costo, la ley Ricardo Soto, no involucra todas las patologías y en ciertos casos como el del pequeño Mateo encontramos que hay vacíos que la ley no lo contempla y que hay que utilizar mecanismos destinados principalmente a facilitar el acceso de salud como para don Víctor, la señora Claudia y Mateo. Víctor, hablamos de hiperoxaluria primaria tipo 1, una enfermedad renal degenerativa. ¿Cómo comenzaron a vislumbrar que Mateo estaba justamente con esta patología y cómo lo han hecho también en el día a día para poder acompañarlo en sus distintos tratamientos? Bueno, los problemas en realidad comenzaron cuando tenía tres meses cuando le hicimos un primer examen solamente preventivo y resulta que nos encontramos con la sorpresa que Mateo tenía cálculo en sus riñones y de ahí nos derivaron y ahí comenzó nuestro peregrinar por los centros de asistencia médica y ahí hemos logrado, nos ha significado un montón de exámenes, un montón de desafíos, que esto de Mateo, Mateo es niño inquieto y... Y claro, porque uno lo ve y no pensaría que tiene una enfermedad de este tipo. Lamentablemente el pronóstico de Mateo sin tratamiento es muy malo, es muy malo, de hecho nos dijeron que eran 10 años de expectativa de vida, y eso es lo primero que nos llegó de golpe y borrazo y nosotros lo veíamos un niño normal. De hecho, la primera intención fue no llevarlo nunca más a un centro de asistencia, pero después uno entiende que finalmente a los problemas hay que se les frente y no esconder la cabeza. Y en eso estamos, tratando de... Primero nosotros, porque nosotros el primer problema fuimos nosotros para poder asumir el problema este... Entender la enfermedad. Entender la enfermedad, la alimentación. La médico tratante, la señora Nicole Bascur, ha sido de gran apoyo para nosotros, porque ella nos ha enviado información en las noches, nos han atendido súper bien, ella ha estado preocupada al 100%, lo mismo que don Luis Pastorini y el municipio, porque se han portado todo excelente con nosotros, nos han ayudado y nos han brindado apoyo, porque finalmente nosotros, tal como decía don Luis, cuando nos dieron el diagnóstico de Mateo, se nos vino el mundo abajo y no sabíamos qué hacer, porque esta enfermedad y el costo del medicamento es simplemente inalcanzable. Entonces nosotros se nos vino el mundo abajo el tiro, no está dentro de nuestro presupuesto y yo creo que en el presupuesto de nadie, una enfermedad con un costo tan alto en un medicamento. Bueno Luis, ese apoyo ahí y como señalás, Víctor, precisamente, esta red de contención, hay un tema del apoyo legal, obviamente, en todo lo que se está realizando, pero las diversas áreas ahí del municipio que van colaborando, van ayudando, van entregando también esa, uno lo dice de manera coloquial, como ese apapacho, esa contención, saber que no están solo en un proceso tan complejo y claro, uno ve a Mateo jugando, desenvolviéndose de una manera súper natural y que es lo que uno espera, obviamente, de sus niños, de sus hijos, pero sin saber lo que hay detrás, de todo lo que han tenido que pasar y ahí el apoyo que han sido ustedes también en todo este proceso. Claramente, lo que tú mencionas es súper importante. La forma como un equipo encuentra una situación compleja y lo aborda es fundamental. En el caso de la señora Claudia y don Víctor, en un momento estaban súper desorientados y en el momento en que se presenta un problema como ese, donde tú vas viendo rostros y le colocas una carita al problema, en este caso que tiene Mateo, tú tienes que colocar lo mayor de ti para que eso se pueda solucionar. En el caso de Mateo, se trata de un fármaco de alto costo, cerca de 80 millones mensuales, llamado Lumacirán, cuya internación no existe en Chile. Nosotros, a través de la Corte de Apelaciones, logramos obtener informes del Instituto de Salud Pública que indican que el fármaco no está internalizado en el país. Y también tenemos un informe del equipo de nefrología del Hospital Regional donde indican que efectivamente este fármaco es necesario para la subsistencia de la vida de Mateo. Entonces, hoy día nos encontramos ante una pugna donde hay un vacío y donde en definitiva toda esta contención y este querer de los papás de Mateo es fundamental para poder sacar adelante a Mateo. Sí, Claudia, ¿cómo fue el proceso de descubrir que el medicamento que tenían que darle a Mateo era carísimo, inalcanzable? ¿Cómo fue ese proceso de buscar, de tratar de conectar, por ejemplo, con este caso la municipalidad de Chihuayante para justamente poder hacer realidad el tener acceso a algo que era esencial para la vida de tu hijo? ¿Cómo fue eso de buscar y de tener el apoyo de la municipalidad en este caso? Pues, mire, la verdad es que nosotros, bueno, cuando ya hace un año más o menos nos dieron el diagnóstico Mateo, la misma doctora empezó también a ver algún medicamento y ahí nos encontramos con este medicamento que era el único que está como del 2020 aprox, pero es el único. Entonces, chuta, empezamos a ver cómo conseguirlo. Ahí la misma doctora tratante nos asesoró un poco, dijo, chuta aquí. Y la única forma es hacerla a través de la forma judicial, porque si no, por los de ustedes es imposible. Una, porque el medicamento no está y no está aprobado acá, entonces nosotros no es que aunque tuviésemos el dinero, lo vamos, lo compramos, no lo podemos traer. Entonces, nosotros dijimos, ¿y a dónde recurrimos? Claro. Y ahí fue que llegamos donde don Luis, la verdad es que llegamos donde don Luis y ahí se nos abrió una esperanza y en eso estamos, con la pura esperanza, la verdad. Con la esperanza puesta totalmente y don Luis que ha sido un pilar, pero fundamental. Porque si no, nada de esto nos estaríamos donde vamos. Por lo nuestro es imposible, o sea, que sea realista, no hubiésemos logrado lo que tenemos. Claro, y Claudia, bueno, Víctor lo comentaba, dentro de un examen de rutina, algo que... Totalmente, a los tres meses, pero fue, o sea, no hubiésemos tenido forma, si fue, yo creo, no sé qué fue, pero la pediatra nos comentó del examen una ecografía abdominal, dijo, pero son optativas, si usted quiere la hace, no es obligatoria. Yo dije, Chuta, ya estoy aquí, hagámosla. Claro. En un minuto hasta me arrepentí haberla hecho, la verdad. Pero ahí mismo en ese minuto el doctor no, dijo, algo no está bien. Seguía haciendo la imagen, decía, no, aquí hay una nefrocalcinosis. Chuta le dije yo, ¿qué es eso? Claro. Entonces, no, me dijo, exceso de calcio. Y empieza con las típicas preguntas, si fue prematuro, si estuvo hospitalizado, nada de eso había tenido Mateo. Entonces, no, me dijo aquí, necesita haberle un nefrólogo urgente. Y ahí empezamos con el caminito para llegar a la nefróloga, que también fue un poquito largo, porque tuvimos que, me lo derivaron al CESFAM, del CESFAM lo derivaron al hospital, hasta que ya nos dieron la hora y partimos del camino, que fue largo para llegar al diagnóstico. O sea, hablamos de un año más o menos, para descubrir qué es lo que era a través de un examen genético. Luis, hablemos de políticas, hablemos de leyes, hablemos también de una nueva constitución que pueda acompañar la salud de la gente, la salud de nuestros niños y niñas, ¿no? ¿Qué es lo que está al debe hoy día con respecto, por ejemplo, a temas como este? Que no haya acceso a la salud realmente, que no haya acceso a medicamentos, que puedan, obviamente, hacer que la vida de nuestros niños y niñas estén mejor. ¿Cuáles son esos vacíos que hoy día todavía existen en nuestro país que hace comprender que estamos tan retrasados con respecto a la salud? Mira, abordando eso, la situación de Mateo es una situación que se replica en distintos niveles. Yo me he desenvuelto en la atención primaria, principalmente en lo que es atención de CESFAM. Cuando uno hace el análisis del desarrollo de las políticas públicas, uno se da cuenta de lo que faltan son intenciones y esas intenciones plasmarlas en documentos. Por lo tanto, es muy importante el rol político que puedan tener las autoridades en la implementación o ampliación de la cartera de prestaciones que permitan acceso a la salud. Por ejemplo, la ley Ricarte Soto contempla una serie de patologías y las enumera y las indica como enfermedades de alto costo, pero no incorpora todas las prestaciones. Por ejemplo, a otro nivel, tenemos la población postrada, población que forma parte de la atención de salud y que no reciben atención kinesiológica en global ni está financiada por el nivel central. Por lo tanto, hay vacíos que dependen exclusivamente de la iniciativa de un poder que, en términos simples, requiere plasmarla a través de leyes. Y mientras no existan impulsos como este, a través de los cuales colocamos en movimiento el aparataje judicial con el objeto de poder hacer visible este tipo de situaciones, no vamos a lograr nada. Por lo tanto, claramente eso es importante. De ahí, principalmente, el rol que tiene hoy día nuestro alcalde que está generando movimientos con el objeto de poder colocar a la palestra el tema de Mateo con el objeto de poder abrir leyes como la ley Ricarte Soto para incorporar patologías como estas, por ejemplo. Es muy importante ese rol. Precisamente, bueno, y a la espera de todo lo que ocurra, señalabas tú, Claudia, con harta esperanza en estos momentos. ¿Qué es lo que hay en este camino también en cuanto a la alimentación? ¿Hay algún tratamiento en paralelo también de lo que se está mientras se pueda lograr algo y poder adquirir este medicamento? Bueno, la alimentación de Mateo tiene que ser totalmente libre de sodio, apartamos de ahí, nada de sal, nada de alimentos procesados. La verdad es que hay muchos alimentos que producen oxalato, que es lo que él produce en exceso. Ya. Entonces, es bien complejo el tema de la alimentación. Harta agua. Mucha agua, él tiene que estarse tomando en este minuto, así a esta edad, un litro y medio, inclusive pasadito si se pudiera, a esta edad. Entonces, de hecho, estamos a la espera de una gastrostomía para poderle administrar más agua y lleguemos a los dos litros. O sea, que estamos a la espera ya dentro de esta semana, a lo mejor ya nos están llamando, porque necesitamos administrar mucha agua. Claro. En este minuto el agua es su único medicamento. Muy bien. Sí. ¿Cómo se lleva el día a día también como papá en el desafío diario de justamente preocuparse de la nutrición, preocuparse de cada detalle? ¿Cree que el Mateo puede estar bien? Difícil, difícil porque es un niño que, o sea, cuesta a un niño hacerlo entender que hay cosas que él no puede comer. Sí. Simplemente, entonces, normalmente hay que andar con las cosas escondidas, no podemos comer nosotros, porque también nos ha afectado a nosotros, que nosotros no podemos comer, porque a él se le ocurre, de todo quiere, es un niño hiperactivo. Entonces, él, también nos ha significado a nosotros tener que cambiar nuestra rutina igual, por producto de lo mismo, por la alimentación, porque todos los alimentos de una u otra forma le producen oxalato. Entonces, hay que, hemos tenido que intensificar las conductas con él, nuestros conductos con Mateo. Sí, no, es importante, y bueno, obviamente queríamos también visibilizar todo este trabajo que se está realizando en conjunto, esperar que salga de la mejor manera, obviamente, las puertas de TBU siempre aquí a disposición para ir dando a conocer la evolución y cualquier ayuda que se necesite también en todo este proceso con Mateo. Vamos a estar acá a la disposición, y Luis, obviamente, ahí conectados con el trabajo que se está realizando, ese apoyo fundamental que han estado haciendo durante estos meses, y mantenernos en contacto, obviamente, actualizando cómo se va desarrollando, ¿cuándo tendremos la espera, fechas, pronósticos de esto? Pronto van a empezar los alegatos, falta un informe que remite al Ministerio de Salud, que fue lo último que pidió la Corte, pero ya la causa está pronta a ser alegada. Así que esperemos dentro de esta semana, la próxima, ya deberíamos estar teniendo el alegato, y con eso el resultado inicial, que esperamos que sea favorable, porque consideramos que el informe del equipo de nefrología es contundente, y esperamos no tener que pasar a apelar o ingresar a la Corte Suprema, que ya sería la última instancia, pero inicialmente tenemos toda la fe que esto quede cerrado ya entre esta semana y la próxima. Muchas gracias por ponernos en este contenido que nos parece tan trascendental para nosotros como Matinal. Creemos que por este es el camino que queremos también transitar como medio de comunicación, conocer las necesidades y conocer todo lo que acontece con las personas que forman parte de la región, es muy importante, así que mucha fuerza a ustedes como papás, como familia, mucho ánimo también en todo este camino que sigue y bendiciones también para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes por poder darnos la oportunidad de expresar nuestro sentimiento igual con Mateo y de acompañarnos un poco también en lo que significa la evolución de la enfermedad de Mateo. Ahí vamos a ir actualizando. Que les vaya muy bien.